Saludos desde Arequipa, Perú, a todos los participantes en esta tercera conferencia latinoamericana de analíticas de aprendizaje. Bueno, contento de poder participar y compartir los primeros hallazgos, bueno, que hemos tenido, bueno, que en este caso se están analizando para esta perspectiva de analíticas, ¿no? Bueno, les habla el profesor Tinge Villalba Condori, soy de, bueno, de Arequipa, Perú, de la Universidad Continental. Este proyecto, bueno, este artículo está enmarcado dentro de un proyecto de colaboración que se tiene con la Universidad de Helsinki de Finlandia, los otros autores son de Helsinki, en el cual estamos participando, bueno, como en este caso, primero como observadores, ¿no? Aún todavía estamos en la etapa de implementación. Entonces, este manuscrito prácticamente está tomando como insumo lo que se ha generado en Finlandia, ¿ya? Y ha surgido en base, precisamente, al análisis hacia la, en base al análisis de la inclinación de los estudiantes hacia las carreras de ciencias, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, hicieron el análisis y del año 2006 al 2016 hubo una disminución del interés hacia las carreras de ciencias, ¿no? Del 64% al 56%, y generó una serie de aspectos. Bueno, es conocido que según el examen PISA, la evaluación PISA, la, bueno, Finlandia es uno de los países que está dentro de los 10 primeros lugares, a pesar de que ellos están en esa posición, bueno, ellos han reestructurado su currícula, dinamizan y realizan procesos iterativos para mejorar aún más, ¿no? Esos resultados. Entonces, bueno, se utilizó una metodología, la metodología de relacionar la investigación con la práctica, o sea, la teoría con la práctica, de manera concreta en su sistema educativo, el K-12, enmarcado en el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Enmarcado en el aprendizaje basado en problemas, que es una, es un enfoque de enseñanza, que bueno, puede ser adaptado para ciencias o para letras, ¿no? Este proyecto, bueno, está enmarcado en el nivel secundario. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho, o qué es lo que han hecho ellos, ¿no? Han realizado un proceso de análisis del contexto educativo, obviamente, en base a las estrategias y metodologías de enseñanza. Y las han, como quien dice, alineado a las etapas que tiene el aprendizaje basado en proyectos, generando módulos de aprendizaje. En este caso, los módulos eran para física. De tal manera que lo que se buscaba era hacer más atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo, bueno, en docentes, y obviamente centrado en el estudiante, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay todo un detalle de las actividades que se han seguido, los pasos, las reuniones, bueno, esto es data desde el 2018. Como les decía, hay un conjunto de aspectos que se han generado, pero bueno, de aquí se ha tratado de recuperar lo que corresponde para analíticas, porque obviamente es un aspecto que se ha identificado y que obviamente aún no... Bueno, de la literatura analizada, por ejemplo, de los 46 documentos que se han revisado, bueno, solo dos se enfocaban en base a esos procesos cognitivos, con cargados de emoción, ¿no? Pero que tenían esos componentes, que tenían esos componentes. Ahora, dentro de lo que corresponde a la parte del aprendizaje, ¿no? Bueno, se quería identificar cómo era este compromiso emocional y cómo era este compromiso cognitivo, que obviamente se generaba a partir de la experiencia que desarrollaba el estudiante, ¿no? O sea, estamos hablando... O sea, el estudiante desarrolla la experiencia en el laboratorio, y el estudiante siente que lo que está haciendo, obviamente, bueno, le va a servir, pues, ¿no? Y bueno, sabemos que el estudiante también cuando desarrolla una actividad en el laboratorio, él sabe que esa actividad en el laboratorio va a ser evaluada posiblemente, entonces, por lo tanto, hay un compromiso cognitivo. Pero de repente lo difícil está en identificar este compromiso emocional, ¿no? En cómo generar y cómo hacer que se dé eso, ¿no? Entonces, es por eso que se trató de combinar con la BP. Bueno, obviamente, fue en un primer inicio, se han generado una serie de aspectos que... Voy a mostrar a continuación. Para poder hacer este análisis, se utilizó este instrumento del ESM, que es un método de mostrar experiencias. Es un instrumento que tiene cuatro ítems, y cada ítem tiene, bueno, de nueve a cuatro opciones. Es variado, y este instrumento, bueno, que es el que se utilizaba en un momento determinado, se desarrollaba la experiencia, bueno, han sido seis experiencias en las que se han trabajado, y llegaba un momento en el cual se les indicaba a los estudiantes, registren el llenado de la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, por teoría, como el docente estaba trabajando en ese momento de manera regular, todos los grupos de trabajo, se supone que deberían también estar en la misma posición. Pero sucedía que algunos, bueno, estaban en otros aspectos y no había mucha coincidencia. Entonces, como ven acá, dicen, ¿no? Se utilizó el cuestionario ESM, donde se procuraba identificar esas dos cosas, ¿no? El compromiso emocional y el compromiso cognitivo. Por ejemplo, ¿no? Cómo se siente acerca de la actividad principal, si es que lo notaba como un desafío. También habían preguntas relacionadas a las habilidades que se estaban desarrollando, si es que el estudiante hacía esa valoración o no. Y dentro de lo que, por ejemplo, se trabajó y se recogió de los estudiantes, ¿no? A partir de 465 mediciones, o sea, 6 experiencias, con dos grupos, uno de control y uno experimental. El experimental con 29 estudiantes y el de control con 25. Respecto a la análisis de la normalidad, en los diversos aspectos, bueno, los más resaltantes encontramos aquí, ¿no? En el desarrollando modelos y en el hacer argumentos, encontramos diferencias resaltantes respecto a ambos grupos. Ojo que en el grupo de control, bueno, no sé, se trabajó todo de manera normal y igual se evaluó con este cuestionario. Sin embargo, en el grupo experimental sí se trabajó el módulo basado en el aprendizaje, basado en problemas, ¿no? Bueno, por toda la redundancia. Y esto nos llamó mucho la atención. Bueno, y obviamente aquí es donde prácticamente es el punto de partida de lo que nosotros estamos implementando, ¿no? Para hacer el análisis de datos y que obviamente corresponde a lo que vendría a ser el análisis, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, obviamente nosotros estamos, justamente estoy participando en la diferencia, y Jorge sabe muy bien porque le he hecho varias consultas para poder ver, ¿no? Cómo mejorar, ¿no? Hemos estado revisando algunas investigaciones basadas en la geolocalización, basadas básicamente en cómo ellos, por ejemplo, se ubicaban respecto a este aspecto, ¿no? En el de desarrollando modelos y cómo es que la mayoría de estudiantes, por ejemplo, arribaba a este punto, arribaba a este punto, después de haber tenido un proceso, o después de haber pasado todos los procesos pedagógicos, ¿no? Aquí podríamos hablar de la metacognición, ¿no? Pero en algunos casos no ha sucedido eso. En algunos casos no ha sucedido eso. Entonces, bueno, ese es el punto de partida y que obviamente, bueno, este es un short paper que nosotros hemos presentado y que tiene esa naturaleza, ¿no? Los primeros hallazgos ya nos dan ese indicio respecto a las variaciones, ¿no? Que podemos encontrar en el grupo experimental y en el grupo de control. Para nosotros, por ejemplo, no es tan relevante la diferencia entre la media, sino nos hemos enfocado en este valor de la desviación estándar, que nos indica, ¿no?, que se ha reducido la heterogeneidad, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que, bueno, nosotros estamos, vuelvo a reiterar, es nuestro punto de partida. Esperamos generar más cosas a partir de esos aspectos y obviamente los hallazgos son más pedagógicos y que obviamente ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos podría involucrar más a los estudiantes, ¿no? Y eso obviamente se ha identificado gracias a las mediciones que se han tenido a partir del ESM. También el aprendizaje basado en proyectos va a ayudar a lograr, pues, ¿no?, el aprendizaje científico considerando que la significatividad, ¿no?, del aprendizaje. En el cual hablamos de la carga emocional y de la carga cognitiva, ¿no? Entonces, sucede que, bueno, en el contexto escolar, por ejemplo, se supone que todos terminan la secundaria y todos han aprobado los contenidos que corresponden a ciencias. Claro, pues, es una aprobación fría, es una aprobación que de repente no se refleja en la inclinación posterior que ellos puedan tener en una carrera de ciencias, ¿no? Y la idea era, básicamente, identificar cómo se hacía eso, ¿no? El RPP, o la Investición Práctica Asociación, permite generar esto, el compromiso con los profesores. Bueno, en ese momento, con los colegios de Finlandia, se trabajó con 20 profesores. Actualmente, nosotros estamos en un proyecto que tiene que ver con el gobierno regional y estamos, bueno, el contexto de la pandemia ha modificado muchas cosas, pero ya tenemos precedentes. Bueno, yo he sido testigo de esas aplicaciones, así que tenemos una, como quien dice, el know-how para poder implementar este proyecto con una perspectiva con mayor fundamento respecto a lo que corresponde a analíticas, ¿no? En el codiseño de los módulos didácticos, la aprendizaje basada en problemas. Obviamente aquí se involucra necesariamente la participación del docente y se ha identificado también la participación de los estudiantes. Los profesores de ciencias podrían apoyar a los estudiantes a participar en dar sentido a los fenómenos a través de prácticas contextualizadas, ¿no? Respecto al contenido y al texto que corresponde, ¿no? Entonces eso es lo que corresponde al artículo que hemos presentado y que ha sido aceptado en esta ocasión. Gracias.